El despido, supuestamente injustificado de algunos trabajadores, los llevó a pedir ayuda a la Procuraduría General de la República para que la empresa en la que elaboraban les diera su indemnización. Tres procuradores atendían casos distintos, logrando finalmente el pago, pero el dinero no llegó a manos de sus dueños porque, según la Fiscalía, los servidores públicos se adueñaron de este. En el caso 1 se utilizó un poder para efecto de poder hacer un cobro indebido de un cheque que no es facultad de los defensores públicos laborales. Y esta situación anómala sucedió por dos imputados, por el señor Moisés Martínez y la señora Liliana Rodríguez. Ambos prófugos de la justicia, la indemnización cobrada por estas personas supuestamente supera los 4 mil dólares. No existe la base jurídica, ni de Provenza, dentro del expediente judicial y fiscal, que exista algún tipo de, o que nos lleve a vincular la apropiación de ese dinero. Claro que lo hay, hay evidencias hasta este momento, en el caso 1, sí. Entonces, ¿de cuánto era esa suma de indemnización? De 4 mil 594 dólares que había entregado la empresa TACA International para efecto de que la señora pudiera recibir su dinero. Juan José Pérez Sánchez, el único reo presente, es otro de los procuradores implicados, quien fue capturado y en pocas horas puesto en libertad con medidas sustitutivas a la detención. Le dieron pues medidas al señor y se presentó pues ahora la audiencia inicial. ¿Esto era legal? ¿Puede la ley admitirlo? Sí se puede. La Fiscalía argumentaba ante el juez segundo de paz de Santa Tecla los delitos de apropiación o retención indebida y falsedad material, pues su objetivo era que el caso pasara a instrucción con detención provisional. En caso de que podría decretar la instrucción con detención provisional, ¿cuánto tiempo sería? Primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo pasaría con los reos ausentes? ¿Se decretaría difusión roja a la Interpol? Por supuesto. Francamente, por ahora, al pedir la instrucción sería por seis meses para efecto de poder conseguir los poderes con los cuales se cobraron cheques. ¿Habría difusión roja entonces? Sí, es lo más probable. La audiencia inicial duró más de cinco horas. Al parecer la defensa presentaba numerosas pruebas de descargo para evitar que sus clientes fueran presos durante seis meses. La resolución de la diligencia se espera para las próximas horas. Para el noticiero, Wayne Hernández.